¡Hola chicos! Continuamos con el Proyecto 2 de la semana 3. Hoy realizaremos la actividad número 6 denominada Juego de Comida 1. Read the Next Text The Food Plate You Need We all eat food to get the energy our body needs. Sometimes we do not make the choices that help us stay healthy. The image you see here represents a healthy way of eating. 50% of our daily diet is fruits and vegetables. Eat meat, beans, and nuts because they have the protein you need. When you choose dairy products like milk, cheese or yogurt, you get calcium for your bones. Finally, include some grains like rice, pasta, or bread. Healthy choices are good, but you can also have candy or chocolate sometimes. ¿Qué es lo que we see here? Todos comemos alimentos para obtener la energía que nuestro cuerpo necesita. A veces no tomamos las decisiones que nos ayudan a mantenernos saludables. La imagen que ve aquí representa una forma saludable de comer. El 50% de nuestra dieta diaria son frutas y verduras. Come carne, frijoles y nueces porque tienen la proteína que necesitas. Cuando eliges productos lácteos como leche, queso o yogur, obtiene calcio para sus huesos. Por último, incluye algunos cereales como arroz, pasta o pan. Las opciones saludables son buenas, pero a veces también puedes comer dulces o chocolate. 2. Answer the following questions according to the text. Responda las siguientes preguntas según el texto. A. What does 50% percent mean? ¿Qué significa el 50%? Porcentaje. 50% de nuestra dieta debe representar frutas y verduras para estar saludables. B. Give two examples of dairy products. Da dos ejemplos de productos lácteos. Tenemos a la leche y el queso. C. Do dairy products have calcium? ¿Los productos lácteos tienen calcio? They do have calcium, beneficial for our bones. Sí, tienen calcio, beneficioso para nuestros huesos. D. Give two examples of grains. Da dos ejemplos de granos. We have rice and wheat, pasta. Tenemos el arroz y el trigo, pasta. E. Give two examples of candy. Da dos ejemplos de dulces. We have the chocolates and candies. Tenemos los chocolates y caramelos. Crea un pequeño libro de imágenes con diferentes frutas y verduras. Frutas. 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 Dieses. If you're changing,ı harcançlar. Vegetales Con esto hemos terminado. Revise el libro creado y conoce cómo se escriben en inglés las frutas y verduras. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos. Gracias.